¿Qué pasa Horacio a la hora de introducirlos en la pecera? ¿Es importante saber cómo se debe hacer o por ahí no tanto? Siempre hay pasos a seguir, siempre hay pasos a seguir. De hecho hay por lo menos dos o tres formas de pasarlos correctamente. La que más recomendamos, si bien por ahí no es la mejor, es la más fácil para todo el mundo que se está iniciando, es cuando uno va a la tienda, compra un pececito nuevo, te la van a dar en una bolsita con una parte de agua de la pecera de donde viene. Esa bolsita con agua, aire y todo lo vamos a dejar flotando dentro del acuario, vamos a esperar más o menos unos 15, 20 minutitos y después vamos a romper esa bolsita y vamos a pasar al pececito nuevo con la misma agua que ya vino dentro del acuario donde está llegando. Esto se hace por dos motivos. Uno, lo dejamos flotando 15 minutitos o 20, como dijimos, para que tome la misma temperatura. Porque se supone que vos por ahí en tu ambiente tenés otro tipo de temperatura diferente a la que yo tenía en el local donde adquiriste el pececito. Y la otra, la de incluirla con el mismo agua, es para nivelar el mismo pH que yo tengo del acuario donde te lo llevas al que vos tenés en tu casa. De esa manera logramos equiparar un poquitito las cosas. No obstante eso, hay otras formas que pueden ser por goteo, por decantación, pero bueno, ya es un poquito más extenso el tema. Esta es la forma más correcta y más práctica para cualquier principiante, para pasar un pececito nuevo. Y siempre teniendo en cuenta de que un pececito nuevo puede sufrir consecuencias en un acuario nuevo y que también puede contagiar algunas cosas a peces que ya están viviendo en un acuario. Eso siempre hay que tenerlo presente. O sea, si yo tengo un pececito viviendo en un pH muy distinto, que lo lleve un pH nuevo seguramente tenga algunas bajas, pero es parte del ciclo. ¿Eso es inevitable saberlo o se puede prevenir? No, generalmente no lo vas a poder prevenir porque son cosas que pasan una vez que lo introduciste. O sea, generalmente los síntomas se dan después de la inclusión de un nuevo pececito. Pero bueno, sí se pueden prevenir enfermedades que ya tienen ciertas patologías en donde te van dando algunos avisos. Si nosotros estuviéramos un poquito más pendientes y miráramos un poquitito más hacia adentro, veríamos algunos síntomas que nos indicarían tengo tal enfermedad que está por aflorar, la puedo controlar de tal y cual manera. ¿Qué pasa con el tema de la reproducción? La reproducción es algo que se va a dar lógicamente en cualquier acuario, sea de agua fría o sea tropical. Es más difícil lograrlo en los peces de aguas frías, más que nada porque son peces que necesitan mucho volumen y que a su vez hay que recrear todo un ambiente que generalmente no lo hacemos. Es decir, no solo necesitan mucho espacio físico, mucha cantidad de litros, sino que necesitan cierta cantidad de plantas, plantas específicas para poder desovar y para poder cuidar sus huevos. Entonces ya es un poco más complejo. En la mayoría de los peces tropicales, generalmente son más vivíparos que ovíparos, entonces pueden tener en acuarios mucho más chicos y generalmente en acuarios comunitarios. ¿Qué riesgos corren los de agua fría en caso de que sea un acuario pequeño? Riesgos ninguno. O sea, en realidad los riesgos siempre los ponemos nosotros si no llevamos atentamente la cantidad de peces que tenemos que tener dentro de un acuario. Siempre lo ideal es empezar con un acuario por lo menos con dos peces, como un máximo de cuatro peces. Esto puede variar obviamente de acuerdo a las dimensiones del acuario. Pero bueno, la mayoría de la gente por ahí que se está iniciando, lo que primero quiere tener es un cardumen de peces. Entonces lo que aconsejamos es que vayan incluyendo peces de a poco para lograr el bienestar de los animales. ¿Algo más para agregar? No, para agregar en cuanto a lo biológico nada más. Pero es un consejo que es interioricemos por ahí un poco más a los chicos en el acuario. El acuario es algo muy extenso que todos podemos aprender, que tiene muchas cosas por descubrir y que lo vivimos a diario, sobre todo en ciudades como esta que tenemos una fauna marina bastante amplia y que podríamos aprender un poquitito más con muy poquitito tiempo. Bien, muchísimas gracias por haber participado en Sitio Animal. Y nos volvemos a ver. Cuando quieran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!